¡Suscríbete al canal! Como, como es, como Pa' bravo yo con Pa' líneas bravas, pavo Como, como Marqué el minuto en el papel y no me cansa el juego Me cansa el ácido que riegan cerdos desde el cielo Somos la nueva enfermedad que te adultera el sueño La plaga que arde en tu ciudad se cuene con el rico Quien quiere puede y quien no sabe llora el prójimo Que no se pierde es porque está en la zona de confort Quien nunca arriesga, nunca gana, se queda sin nada Quien vive solo a medio gas lo pagará mañana Lamentate si estás repleto de envidia cochina Echa pa' atrás y buscas fama y pasta en la tarima No puedes cambiar la verdad ni comprar el talento No puedes ser un triunfador sin renunciar al tiempo De la escasez de diversión nací escribiendo flows Sacrifiqué lo rutinario para darlo todo Me tome en serio esto del rap y lo mostré en mis shows Di media vida sin pensarlo y soy un genio loco Pa' Bravo Yoko Pa' Líneas Bravas El CQN aquí te lo cuenta Oh, oh, y se reinventa Pa' Bravo Yoko Con Papi Luche Pa' Líneas Bravas Y siendo el bravo El CQN Co Pegando tragos Pa' Líneas Bravas 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 Pa' Líneas Bravas